¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, arcángel Feliz cumpleaños a ti Que cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año Hasta el año Si tú Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti